Bienvenidos a otro nuevo tutorial de TrashArt. En este video veremos como crear paletas de herramientas. Las paletas de herramientas son una utilidad muy importante a la hora de trabajar en el local, pero no está de todo difundida. Nos permite incorporar bloques, estilos, hatches, etc. Independientemente del proyecto en el que estemos trabajando. Vamos a ver como se realiza. Lo primero que debemos hacer es abrir el centro de diseño o Design Center con Control 2. Si nosotros tenemos abierto el dibujo que contiene la información, en este caso serían los bloques, desde la solapa Open Drawings vamos al símbolo de más y se despliega toda la información que tiene ese archivo. Si vamos a Folders tendríamos que buscar en este árbol la ubicación de nuestro archivo. Si vamos al ítem Blocks, en el panel de la derecha se nos mostrarán todos los bloques que contiene ese dibujo. Por otro lado debemos abrir la solapa de Tool Palettes. Para eso vamos con Control 3. En un espacio vacío con clic derecho se nos abre un menú desplegable y ahí iremos a New Palette. Aquí le ponemos un nombre, damos Enter y ahora lo único que debemos hacer es seleccionar los bloques que queremos incorporar a nuestra paleta con clic y arrastrando el ratón sin soltar. Y ahora con otro clic los arrastramos a la nueva paleta. Si hemos seleccionado muchos bloques debemos esperar unos segundos a que se carguen. Debemos tener en cuenta que esos bloques van a estar referidos al dibujo original, es decir, el que tenemos abierto acá. Podemos cerrar nuestro Design Center. Ahora vamos a ir a un nuevo dibujo. Y vemos que es muy sencillo incorporar estos bloques que hemos cargado a nuestro nuevo dibujo. Y en el que hacemos clic y arrastramos. Y ahí se podría incorporar nuestra información. Una cosa que debemos tener en cuenta son las unidades. Entonces, con UN a Center, nos aparece la unidad de inserción de los bloques. Con clic derecho sobre el ítem podemos ir a las propiedades y cambiar cierta información, por ejemplo, la escala, el color, la capa en la que lo insertamos, etc. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!